Música Nos encontramos en el patio de una construcción y estos nichos verdes, estos remetimientos que están en verde se les va a colocar un follaje para dar vegetación en este espacio y entre nicho y nicho se va a pintar un mural artístico el cual va a ser un elemento muy importante para esta edificación va a estar bien interesante, los invito a ver todo el proceso Música Música Miren y pues aquí sigue el avance de este mural y pues va a tener bastante impacto en esta construcción se ve bastante, bastante bien y se va bastante bien ejecutado y aprovecho mucho para agradecer al estudio División del Norte ellos son jóvenes artistas locales en la ciudad de Chihuahua con mucho reconocimiento y pues gracias por compartirnos como ejecutan este trabajo y pues el trazo se ve padrísimo en la pintura hay mucho detalle y todavía falta bastante trabajo por realizar Música 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 Y pues están utilizando pintura vinílica para este mural y por tratarse de la noche el ambiente que se está creando me recuerda a mis noches de estudiante cuando había entregas de proyectos y pues bien dan ganas de tomar los pinceles y ayudar a estos chicos se ve que lo están disfrutando que su pasión es el arte Música 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 Que bonito que lo diga Música Muy bonito Música Y pues como pueden ver el resultado está padrísimo muy buen trabajo y agradezco nuevamente al estudio División del Norte por compartirnos como realizaron este proyecto Agradezco mucho el tiempo y pues los espero en el siguiente video muchas gracias y hasta luego Música 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 Música